¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡Vamos a ver a lo que nos enfrentamos en el día de hoy en Sarpedon! ¡La hidra! ¡Uh! ¡Y está cantando! ¡Se ha quedado toloco! ¡Se volvió de piedra! ¡Está como en esos días, ¿no? ¡Está de mala hostia! ¡Otro que transforma en piedra! Y tú no vas a ser menos, amigo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está muy guapo! ¡Ah, y se montó unos muebles en casa con ellos! Ya te decía yo que había un plan detrás de todo esto. ¡Sí! ¡Se lo ha comido, ¿no? ¡Medusa, hermano! Medusas a la cual nos vamos a enfrentar. ¡Ostras! ¿Cómo puede transformar en roca una roca? ¡No puede, ¿verdad? Esto va a ser victoria segura. Ya veremos a ver cómo es el recorrido. O sea, me la voy a jugar muchísimo con el tema de hacerlo con la roca cubo. Pero me mola, tío. Creo que es un buen challenge y hay que intentarlo. Ya veremos a ver si se puede. Pero, ya sabéis, hace máximo daño siempre. Lo pone ahí, tío. Así que vamos a coger el cubo de roca. Vamos a probar una de las cosas que nos quedaba pendientes de probar en el tema de defensas. Que es utilizar un banco. Que es como una movida que nos va dando dinero por turno. Así que vamos a coger esto. Y ya tenemos desbloqueados todos los huecos para las batallas. Así que nos podemos montar unas defensas ancestrales de la muerte. ¿Por qué? Porque además también tenemos los toritos yunque que aún no los habíamos probado. Y los vamos a combinar con los toros del cielo. Vamos a usar elefantes, vamos a usar vacas. Y yo creo que también deberíamos de coger algún tipo de estructura. Como por ejemplo, algunos explosivos, buque de guerra. Y yo creo que más o menos con eso nos podríamos valer, ¿no? Para esto. Obviamente tenemos la desventaja y hay que tenerlo muy en cuenta. Del tema del tiempo. Esta roca va a tardar en construirse, supongo que bastante. Porque hay que hacer la cuadrada. Así que los que pican, ya sabes, van a tener bastante trabajo hoy. Y vamos a ir muy lentos en la carrera. Así que eso le puede dar mucho tiempo. Y por lo tanto tenemos que molestar lo máximo posible. Pero venga, ¿se podrá? No se sabe, chicos. De momento el recorrido parece que no tiene demasiados saltos. Bueno, tiene algunos, pero no demasiados. Y eso igual nos viene un poquito bien. Y lo dicho. Vamos a colocar, yo creo que en una de las primeras rondas. Alguna zonita por aquí donde podamos conseguir oro. No sé cómo funciona esta unidad. Porque no la hemos probado nunca. Pero lo vamos a colocar en algún sitio estratégico donde no pueda romperlo. Para conseguir bastante oro. ¿Dónde podríamos colocarlo que no lo destruya? Pues por ejemplo, aquí apartadete. Igual no molesta, ¿no? Porque el salto es por aquí. ¿Qué más? En alguna zonita de estas. Yo creo que podríamos hacerlo. Igual por aquí al lado de esto. Esto que brilla me imagino que es las minas de oro. Entonces habría que colocarlo relativamente cerca. Pero de estos solo puedo colocar dos. Vale. Pues vamos a colocar un toro del cielo por aquí. Con toros con yunque. Tanto delante como detrás. Esto va a ser una combinación bestial. Lo veréis, chicos. Toros de yunque por aquí. Un toro del cielo por aquí. Y otros más por este lado. Ya veréis qué combinación. Igual solo hay dos zonas como calientes con muchas trampas. Pero nos va a servir. Lo veréis. Y unas vaquitas adhesivas por ahí que siempre molestan. Ya lo sabéis. Y nuestra roca está prácticamente preparada. No sé si lo conseguiremos, chicos. De verdad. Me he tirado el rollo mucho. Pero cuento con vuestro like en forma de roca. Y cuento con vuestros gritos. De la hora. De la roca. Todos juntos súper coordinados, hermano. Ya llevamos mucho tiempo aquí. Él está rodando. Y vamos a ver qué roca especial tiene. Yo creo que esa es normal. Y ya está rodando por ahí. Así que le vamos a tirar un rayete en plan colegueo. Ahí está. El primero en toda la cara. Y nosotros vamos a rodar. Sí, porque rodar mucho no vamos a rodar. Porque somos maldita mente cuadrados. Igual nos pueden destrozar por el recorrido. Así que hay que tener cuidadito. Y estamos yendo demasiado rápido. Para lo que me imaginaba, ¿eh? Pensaba que lo íbamos a tener que hacer aún más lento. Y ojo, ¿eh? Pues salta bastante. Vámonos. Vámonos que me vengo muy arriba con esto. Esto va a ser más sencillo de lo que pensaba. Aunque, lógicamente, no vamos a rodar como las demás rocas. Somos rocas especiales, chicos. Siempre lo hemos ido, ¿verdad? Tú te sientes especial. Yo me siento muy la hora de la roca, hermano. Venga, roquita cuadrada. Me parece que las cuestas le cuestan, ¿no? Es lo que tiene cuestas. Soy un cachondo. Vengo con todos los ánimos, chicos. Y esto va a dar un golpe bestial, se supone. No sé de cuánto exactamente. Pero la roca que yo creo que más daño ha hecho siempre ha sido la roca de fuego. Hizo doscientos y algo. Y espero que haga un poco más. Porque si no, lo vamos a tener complicadete. Él ya ha golpeado. Y nos ha dado un buen golpe. Bueno, él. Ella. Medusa. La señora de las rocas. Porque... Lo mejor dicho, ¿no? Porque convierte a la gente... Madre mía, el recorrido es larguísimo, tío. No va a ser tan sencillo. Y ahora nos enfrentamos a un saltete. Ojo. Ojo que se viene. No vamos a llegar ni de coña. Pero ni de coña. Aún así, con caídas y tal. Estamos a mitad de recorrido. Igual me he venido súper arriba. Y ojo que esto no está fuera del recorrido. What the fuck? Igual me he venido súper increíblemente arriba. Intentando... A ver, yo no sabía a qué mapa nos íbamos a enfrentar, chicos. Y esto aún no está perdido, hombre. Esto aún no está perdido. Vamos muy bien. Claro que sí, Gona. ¡Míralo! Me salto por aquí. No vamos a llegar en la vida. Tío, he estado muy cerca. Teletransportame ahí. Por favor, no. Se ve que no se puede. Voy a volver a intentarlo. Por aquí me está tirando hasta rayos. Esto es injusto para una roca cubo. ¡No! No llego. No podemos, tío, con esto. Estoy generando mucho oro. Fijaros. Pero yo no puedo pasar por aquí ni de coña. O sea... ¿Dónde estaba el reto, tío? El reto acaba de terminar aquí. Porque esto es completamente imposible. Es que no puedo, chicos. Aunque pillen mucha velocidad... Fíjate, es que me voy frenando solo, lógicamente. Voy a tener que hacer algo que en realidad no quiero, chicos. No quiero hacerlo. Pero el reto, al menos en este mapa, es imposible. Lo he intentado. Soy un tipo valiente. Lo he hecho por vosotros. Pero no puedo pasar de ahí, tío. Es imposible. Medusa es una batalla complicada. Y obviamente lo vamos a tener que hacer con algún tipo de roca que se pueda manejar con los saltos. Yo pensaba que... O sea, al principio he visto el circuito, tío, y se podía. O sea, yo pensaba que se podía. Bien, pues vamos a ir seguros y vamos a hacerlo con la roca armadura que hace tiempito ya que no la usamos y me gusta mucho. Y yo creo que igual vamos a probarlo del tema del banco para generar oro porque también tenía mucha curiosidad con eso. Esto no ha terminado, ¿eh? El tema del reto lo vamos a hacer. Voy a probarlo en el siguiente episodio otra vez, ¿eh? No os digo nada. Porque en algún nivel lo podré hacer. En este, obviamente, no se puede. Tiene sus limitaciones. La pobre roca cubo. ¡Estás con ella! ¡No grita, hombre! ¡La hora de la roca! Vamos a elegir las defensas. Y lo dicho, creo que voy a coger prácticamente las de antes. Y los explosivos, coger algo de disparo... No sé, tío. Me convence lo que hemos cogido antes, pero con una roca que pueda saltar. Es una roca lenta, pero de las buenas. Así que vamos a colocarlo más o menos como lo teníamos. De hecho, estoy por colocar tres aquí, mejor. Y solo puedo colocar tres. Vale, perfecto. Entonces, ahora... ¿Y antes me ha dejado poner solo dos? ¿O me lo ha parecido a mí? No lo sé. Vamos a colocar lo que habíamos planeado. Los toros yunque por aquí. Vamos a poner elefantes enfrente por variar un poco en la primera ronda. Toros del cielo por esta zona con toros yunque detrás. Y creo que es una buena combinación. No me he fijado mucho en la anterior carrera porque estaba ahí con el cubo ya maniobrando y eso. Pero se habrá comido las defensas y el combo de la muerte porque esto es un combo de la muerte. No lo sé, no me he fijado como os digo. Pero ahora sí, vamos con la roca con armadura. A ver si tienes huevos, Medusa, hora de vencernos. Un recorrido es complicadísimo, tío. Porque este salto, este salto es mortal. Es el que nos ha roto todo el maldito reto que tenía pensado para hoy. Joder, macho. La valentía no lo es todo, chicos. Hay guerras que ganar. Y la hora de la roca no se puede quedar así a medias. Hay que vencer a Medusa como sea. ¿Y por qué esta roca está tardando tanto en construirse? ¡Dámela ya! ¡Dámela! Esto está generando oro. Puedo seguir poniendo defensas ahora. ¡Oh, esto mola mucho, tío! Lo deberíamos de haber usado más en alguna otra batalla. Os lo digo. La experiencia hace el maestro. Él está rodando. Medusa está rodando. Y nosotros vamos a rodar ahora mismo. ¿Os imagináis qué tiene que ver? O sea, me estoy imaginando una roca especial que tenga Medusa con serpientes o algo así. ¡Vamos a verlo! ¡Es la hora de la roca! Y lo vamos a hacer como unos cracks. Mira cómo me salto por ahí pillando atajos hacia el vacío, Gona. No te rayes. Pues mira, ya se está comiendo unas vaquitas adhesivas por ahí. Vamos a ver lo que nos tiene preparados Medusita en el recorrido. Porque esto, claro, obviamente la cosa ha cambiado. Me costará la cuesta, pero no tanto, desde luego. Y con la roca armadura, ya sabéis, nada de proyectiles y esas cosas prácticamente no nos afectan. Y vamos a dar buenos golpes. No como con la roca de fuego. Ya sabéis que la roca de fuego es bestial. Pero aún así hay que ir variando. Las batallas son así, hermano. Vale, ha puesto globos con leones por ahí. Tiene bastantes defensas también. No deberíamos de relajarnos con el tema de las defensas porque nos puede hacer alguna trampita en algún lado. Como por ejemplo ahí que tiene muros. Pero ya estamos en el castillo. Y ella aún no ha llegado. ¡Vámonos, que nos vamos! ¡191 de daño! Me vale perfectamente para la primera ronda. Va a estar empatado, ¿eh? Esta puede ser una batalla complicada. Aún usando una roca con armaduras sin arriesgar, ¿eh? Y yo quería hacer el reto aquí. Soy un cachondo mental, chicos. Ya lo sabéis, nada me puede frenar. Vamos a colocar unos toros con yunque por este lado. Unas vaquitas adhesivas. Ahí está, para fastidiar los saltos. Esto nos puede venir muy bien para que se caiga varias veces. Y movilitas de oro de momento no puedo colocar más. Sí que podría colocar igual algún buque de guerra por aquí. Para que a la que pase esté saltando y tal, le vaya disparando. Que molesta un montón. Y tiene muchísimo rango, tío, el buque de guerra. Es una de las unidades de defensa que me han parecido muy, muy útiles. No como el cañón, por ejemplo. ¿Os acordáis cuando probamos el cañón? Disparaba súper lento, súper poco. Y nos queda algo de dinero. Yo creo que igual, si los del banco estos se ponen las pilas aquí a conseguir oro. Podemos poner algunas vaquitas más. Y las vamos a colocar por aquí al principio. Así nada más salir se echa una risa ya directamente con nuestras vaquitas. ¡Qué ricas las vaquitas! Y dámelo que se viene. Dámelo que se viene nuestra segunda roquita. Medusa tarda un poco menos. Ostras, se ha saltado una buena zona por ahí. Vamos a ver si le cae el rayete. Mierda. Pero ya está atacando, ¿eh? Están atacando las defensas. Y nosotros vamos, tío. Obviamente nuestra roca con armadura es muy dura. Y por eso tarda un poco más en construirse. Hay que hacer todo el metal para recubrir y todo eso. ¡Pero se viene la hora de la roca! ¡Madre mía, cómo vacilo al toro yunque! ¡Me da igual todo, hermano! ¡Madre mía! Esquivado por ahí también. Y vamos que vamos bien. No sé por qué, pero no estoy frenando mucho con mis defensas a Medusa, que está a tope de power. Bueno, aunque lleva una roca pegada ahora mismo. Pero aún así no la veo muy ralentizada. Está yendo a buen ritmo. Se ha caído. Bien. Vale, chicos. Pues es el momento. Hay que desbancarse. Dando un par de golpes rápidos. Igual le pillamos bastante ventaja. Por si acaso la batalla se complica en el último momento. ¡Ojo a los leones voladores! ¡Los esquivo! ¡Madre mía! ¿Cómo he esquivado eso? ¿No seré yo un pro de rocas? Y ahora va lentito. Vamos que aquí le hemos pillado un montón de ventaja. Y otro golpe maestro, hermano. 184. Nos vale. Otro golpe más. Y Medusa estará fuera. No volverás a hacer estatuas de hombres. No en mi reino. En el reino de las rocas. Y le cae un rayete. ¡Vámonos! Vale, hay que colocar yo creo que más trampichuelas por esta zona. Porque creo que ha saltado por aquí. Así que voy a colocar vaquitas. Vaquitas en la zona final también para ese salto. Porque el último salto puede ser... ¡Ah! Ya tengo el máximo de vacas. Pues le vamos a colocar un elefante aquí. Y podríamos colocar algo aquí encima, tío. Molaría. Un torete. Un torete con yunque. Porque a lo mejor a la que salta enviste. O me lo... O me lo estoy inventando. Puede ser, ¿no? Pero bueno. Hay que probar esas cosas. No puedo colocar más de esto. Y están sacando bastante oro estas cositas. Así que estoy contento con eso. Me gusta la unidad. Y vamos a poner yo creo que más buques de guerra. Me gusta. Esto ya no produce más. Esto está en la mierda, tío. Pues lo que deberíamos hacer. Y creo que esto se puede hacer. Si no me equivoco. Es vender las unidades. O en otros niveles sí que se podía. Ah, o a lo mejor con esto no se puede. ¡Uh! Vaya. O sea, no lo hemos utilizado mucho lo de vender. Me lo recomendasteis en los comentarios. Que vendiera las unidades. Pero creo que no se puede construir encima de donde ya hemos hecho una defensa. Entonces lo perderíamos. Aunque sacamos algo de dinero. Bueno. Hemos sacado la ventaja y ahora hay que rematar la batalla. Medusa está rodando. Y estamos a un golpe. Así que no hay presión ninguna. Claro, Gona. No hay presión porque vamos a gritar todos juntos. ¿Verdad que sí, amigo? Es la hora de la roca. Vámonos. Vámonos, hermano. Medusita no iba a ser algo fácil de vencer. Y como no va bastante rápido, tío. Y yo me estoy frenando bastante. Ahora sí. Le han pillado unas vacas. Me estoy rayando de ver cómo nos está atacando. Y eso no mola, tío. No mola, pero nada mierda. Loco. El muro me ha tirado. Uf. Pues no sé, chicos. ¿Cómo va a terminar esto? Pero obviamente nosotros siempre luchamos hasta el final. Es la hora de la roca, tío. El enemigo más duro al que te puedes enfrentar. Hombre, es una roca. Es un enemigo bastante duro. Vámonos. Que vamos rapidito. ¿Y he salido antes? Juraría un poquito antes y aún así. No sé yo si vamos a llegar antes. Madre mía, dos toros yunque que me he comido por aquí. Vamos. Vamos. Lo tenemos, tío. Un buen golpe. Un buen golpe. Un buen golpe. Vamos. Medusita, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo de la roca, señorita serpiente? Vamos. Pedete de la victoria. ¡Wow, tío! Y sí que tiene una roca especial. ¡Ostras, men! ¿Eso qué es, tío? Tengo ganas de probarlo. Sí, señor. Tenemos 20 estrellas ahora mismo y hemos vencido una de las batallas que nos quedaba. Y atentos a cómo está el mapa. Porque yo os diría que nos queda muy poco para pasarnos el juego. Al menos el modo historia. Porque ahora mismo prácticamente no tenemos batallas en ninguna parte. Exceptuando esa que nos queda ahí arriba. Juraría que sí, chicos. Puede que sea... Entonces, ¿tiene que haber algún tipo de jefe final? Madre mía, el hype, hermano. Nos queda esta batalla. Y puede ser mi última oportunidad de intentar hacer el reto del... La roca al cubo. Pues podría ser, vale. Vamos a echar un vistazo a ver... Libid. ¿Esto qué es en el Polo Norte? Aquí vive Papá Noel. ¡Ostras! Y hay una casa con patas. No sé lo que ocurrirá en el siguiente episodio, chicos. Pero cuento con todo vuestro apoyo. Así que espero que os haya gustado este nuevo episodio. Y si os ha molado, ya sabéis que podéis reventar el botón de likes. Dejar un like ahí en forma de roca, tío. Gritar la hora de la roca para terminar bien. ¡Es la hora de la roca! Suscríbanos al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego. ¡Adiós! Si tú quieres me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es Gone in Life. Y esto es Gone in Life.